Acabo de salir, solo vamos a enseñárselo a ustedes para que la próxima vez que vengamos ya se la sepa. ¿Amén? No me convencieron. Es nueva, se la vamos a enseñar para que la próxima vez que vengamos la sepa. ¿Amén? ¡Amén! Ahora sí. Tréveme, tréveme sobre ti, tréveme, tréveme sobre ti, tréveme sobre ti. Tréveme, tréveme sobre ti, tréveme, tréveme sobre ti. Tréveme, tréveme sobre ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y de empiezcarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo haré saciarme de ti. Trude, ven, trude sobre mí. 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo haré saciarme de ti. Trude, ven, trude sobre mí. Trude, ven, trude sobre mí. Llueve, oh Señor, me llueve sobre mí, me llueve, me llueve sobre mí. Me llueve, me llueve sobre mí.